Si tú oyes a un perro muerto y a ti te maneja Antonia, si quieres volver a Boca y seguir buscando roña, si tú eres privatista y contratista del Estado, lucha contra el peronista y nos llevamos un bocado. Y que no tienen a que ver ideales y medidas con las cosas de mi ley. Que no tienen a que ver ideales y medidas con las cosas de mi ley. Si tu gente no te quiere ni a ti te traga la mía, si tú eres negacionista y yo antiperonista, si tú odias al comunismo y yo odio al consumismo, si el aire que tú respiras está en las fuerzas del cielo, ¿pa' qué nos piden razones buscándole el pelo al huevo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared. Son las cosas de la vida, son las cosas de mi ley. Le gusta la motosierra y bueno, no tiene principios ni por qué. Tú eres tonto, yo egoísta y un poco corto de vista. Tú de economía no sabes nada y yo nada de lo demás. Que no tienen a que ver ideales y medidas con las cosas de mi ley. Ideales y medidas con las cosas de mi ley. Con las cosas de mi ley. ¡Suscríbete al canal!